y ahorita vamos a subir las últimas gradas para ver la cascada de lo de novia vamos a ver si sale bien el vídeo porque es demasiada agua vamos miren eso ahora está Lupita tomando un baño ahí hay un acollido y no sé si se aprecia y ahorita van a ver la cascada tremenda creo que el ente se empajó por gran pago ahí está el arco iris y se mira y la cascada de nuevo no no Gracias.